Anaya Anaya Madre mía Tú la me dejas Tú la me dejas Te acercar, te agarrándolo Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te adoro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven Cambia Cambia Ay, desengañarme Esa presisa de tirarme Te acercar, te agarrándolo Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te adoro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María te quiero, ven Ven, ven, ven María te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María Te quiero a mi